Diana, ¿por qué no me contesta qué hacemos acá? Ya pronto lo sabrá, don Alejandro. ¿Otra vez la mocosa esta? Habíamos quedado en que íbamos a dejar las cosas como estaban. Pensé que habíamos hecho un trato. Dígame, don Alejandro, ¿usted sí piensa que esta mujer es tu esposa? ¿Usted sí cree que esta mujer es Isabel? ¿Qué significa esto? Eso es lo que yo quisiera saber. ¿Qué es esto? Respóndame, don Alejandro. ¿Usted sí piensa que esta mujer es doña Isabel? Este es igual a Isabel. Pero... Pero yo no lo conozco. ¿Quién es usted? Contéstame. ¿Quién es usted? ¿Pero qué clase de pregunta es esa, Elena? Tú solo fuiste una víctima. Y ningún hombre se va a atrever a juzgarte por algo así. Aquí los únicos culpables fueron esos miserables, ¿me oyes? ¿Cómo me gustaría sacar de mi cabeza todo lo que me pasó? Tolo, pero yo... Yo cierro los ojos. Y se me vienen esas imágenes cuando... Cuando esos tipos me tocaban, me vestaban. ¿Quién es ser a esos tipos, Camila? No lo sé. Yo... Yo no recuerdo haberlos visto nunca. Los conocimos en el bar y parecían unos muchachos normales. Como tú, como yo. Entiendo. ¿Cómo pudieron equivocarse de esa manera? Yo no me voy de aquí... ...hasta que usted no me diga por qué se parece tanto a mi esposa. ¿Y yo qué voy a saber? Y la verdad no me importa. ¿Por qué no me trago? ¿Cómo vio conmigo? ¿Cómo llegó a mi hacienda? ¿Usted qué sabía de mí? ¿Usted sabía que mi esposa se murió? ¿Sabía que perdí el cadáver de ella en el río? ¿Usted qué sabía de mí? ¡Por un demonio, contésteme! ¡Por un demonio, no me haga tantas preguntas! ¿Qué vamos a saber de usted y de su vida y de su muerta? A mí jamás me han confundido con una señora tan fina. Y mucho menos con un marido como usted. ¿Los amamos un trago? Se lo ruego. Se lo ruego, por favor, señora. Contésteme. ¿Cómo le gusta a la gente rica complicarse la vida? En lugar de tomarse un traguito y relajarse. Pero, Alejandro, es que así no va a conseguir nada. ¿Y qué espera que haga, Diana? Usted no se da cuenta lo que me hizo. ¡Usted casi me vuelve loco! Yo no hice nada. Yo solamente estaba paseando por el bosque. Ya le dije a ella. Me gusta tomar mi baño de luna. Me han dicho que mantiene la piel joven. De repente, esta apareció como loca gritando detrás de mí. ¡Isabel, Isabel! Así cualquiera se asusta, ¿no? No le creo ni media palabra de lo que dice. No me crea. Pero va a ir a conmigo. Sin postura. Pero, Alejandro, vamos. Yo creo que lo mejor es que nos vayamos. Vamos. Sí, me voy a ir. Pero voy a volver. Porque usted me tiene que responder a muchas preguntas, ¿me entendió? Vuelva cuando quiera. Perdone por ocasionarle ese dolor. Pero no tenía caso que usted siguiera creyendo que esa mujer era su esposa cuando no era. Gracias. Por un lado me sacó de todo esto, pero por otro lado me volvió hasta pena. A veces yo creo que es mejor enfrentar la realidad. Por dura que sea, no importa. ¿Cómo supo de la existencia de esta mujer? Porque el día en que estuve siguiéndola en el bosque, esa mujer, Orquídea, se refirió hacia mí de una manera muy grosera. Y inmediatamente supe que esa no podía ser la señora Isabel, que tenía que ser una impostora. Entonces decidí empezar a buscarla por la zona. Pueblita me acompañó. Estuvimos de lado a lado hasta que, bueno, vivimos con ella. ¿Y la llamada telefónica? No sé. Mire, don Alejandro, se lo juro, yo quisiera poder tenerle todas las respuestas que quiera. Pero no las tengo. Gracias.